¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Negocios en tu Mundo. Les saludamos Vianet Monsalve y Juan Carlos Yepes. Estos son los temas que tenemos para el día de hoy. El mindset o la mentalidad es ese cúmulo de experiencias o recuerdos o memorias que tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro y que nos lleva a tomar acción y por ende esa misma acción a tener unos resultados. Es decir, de cómo esté conformada mi mentalidad voy a tener los resultados en la vida. Un sistema de gestión son herramientas que tienen las organizaciones para optimizar, para gestionar, para planificar adecuadamente estrategias que permitan de esta manera poder optimizar nuestros recursos y ser mucho más rentables. Poder satisfacer de esta manera las necesidades de nuestros clientes, tanto internos como externos y de esta manera lograr una buena productividad y un buen desarrollo de las actividades diarias de nuestras empresas. Entonces lo primero es decir que existe para cualquier necesidad financiera que tengamos, que esto es regulado y controlado. Ahí es una parte muy importante para que de pronto no vayamos a caer en las garras de las cosas mal hechas. Vamos a ver entonces nuestro primer invitado. Y en esta ocasión vamos a hablar del mindset, la mentalidad, por qué es tan importante para que nuestros proyectos salgan a flote. Y este tema lo voy a trocar con Andrés Ortiz, mindset coach. Vamos a ver de qué se trata. Bienvenido Andrés a nuestro programa y cuéntanos qué es la mentalidad. El mindset o la mentalidad es ese cúmulo de experiencias o recuerdos o memorias que tenemos en nuestra mente, en nuestro cerebro y que nos lleva a tomar acción y por ende esa misma acción a tener unos resultados. Es decir, de cómo esté conformada mi mentalidad voy a tener los resultados en la vida. Importante. Entonces cuéntanos cómo funciona la mentalidad en nuestros proyectos de vida. Claro, Yanet. Es súper importante tener presente cómo generamos o cómo formamos nuestra mentalidad, ya que es un proceso que viene desde que somos pequeños. Es decir, cuando tú naces, inclusive hay teorías que hablan que desde que estás en el vientre ya empiezas a crear tu propia mentalidad. Entonces, cuando somos pequeños, todas las cosas que nos pasan en la vida, nosotros las asumimos y creemos o pensamos que tienen cierto significado. Ese significado se convierte en una memoria y esa memoria o un cúmulo de memorias hacen nuestra mentalidad. Es por eso, Vianet, que tú vas a conocer gente en la vida y puedes decir, esta persona es negativa, esta persona es positiva, esta persona es de buenas, esta persona es de malas. Pero si tú te pones a pensar o a hablar con ellos, te vas a dar cuenta que es cómo piensan y esa forma en que ellos piensan hace que eso se manifieste en sus vidas. Bueno, ¿y cómo afecta la mentalidad en la vida? ¿Qué efectos tiene? Toda la mentalidad que nosotros tenemos acumulada de años, este cúmulo de memorias hace que nosotros actuemos de alguna forma. Y ese actuar que nosotros tenemos, obviamente trae ciertas repercusiones o efectos en nuestra vida. Entonces, así es como afecta. Porque adicionalmente, las memorias, las creencias, tienen una relación directa con lo que hace nuestro cerebro y cómo nos hace sentir. Es decir, si tú tienes una memoria positiva, alegre, tu cerebro va a alinear ese pensamiento que tú estás teniendo con unos neurotransmisores que te hacen sentir feliz. Entonces, tu mentalidad es la que te hace sentir cómo te sientes diariamente. ¿Importando los problemas que tengas en el día a día o es que no te puede pasar nada para que tu mentalidad esté bien? Bien, mira, casualmente el tema de la mentalidad viene más del pasado que del presente. ¿Cierto? Porque cuando tú estás entre los cero y los siete años, es cuando más construyes esa mentalidad sin darte cuenta. Entonces, probablemente la actitud que tú tengas hoy tiene que ver con cosas que has pensado o que has creído en el pasado. ¡Wow! Bueno, cuéntanos qué hace un Mindset Coach. Bueno, un Mindset Coach es, como su nombre lo indica en español, es un entrenador de mentalidad. Así como las personas entrenan su cuerpo, estudian y hacen cosas, nosotros podemos entrenar nuestra mentalidad. Entonces, un Mindset Coach lo que hace es que, en alianza con el paciente, por así decirlo, diseñamos e implementamos un programa para cambiar nuestra mentalidad. Y yo acá feliz de compartir con Luba, que es un hombre con mucho sabor, que viene de Puerto Rico, trayendo su salsa también por América Latina y Colombia. Luba, bienvenido y qué bueno que hablemos de música y negocios. Así mismo es, Juan. Gracias por la invitación. Hablemos un poco de lo que es mi música y las otras facetas que tienen que ver con los negocios. Luba empezó su emprendimiento desde los 18 con un restaurante y ahora maneja el tema de bienes raíces. Luba, ese tema de los negocios, ¿cómo lo aplicas en la música? Pues mira, yo aplico de la forma más fácil para tener un poquito de salida a los negocios. Yo escucho la necesidad del cliente, le damos un buen servicio, una buena atención y el resultado es el que hemos tenido hasta ahora, que ha sido muy alentador y muy bueno. Luba, y ahora estás conquistando el mercado internacional. ¿Qué claves estás utilizando? Cuéntanos, ¿cómo es tu mercadeo? ¿Cómo llega uno a otro país a hacerse conocer? Cuando nosotros entramos a estos países nuevos, tratamos siempre de hacer más o menos un recorrido de la necesidad de lo que necesita el público. Y ahí es donde entramos nosotros, ya como artistas, a llevarle música nueva, a escuchar lo que el público quiere, ¿verdad? Y llevarle una buena alternativa para que así la puedan escuchar, disfrutar y pasarla bien. O sea, Luba, que aquí estamos hablando de segmentación de ese público. Cuando yo llego a un determinado país, puede ser que inclusive genere algunas creaciones que sean específicamente para ellos. Correctamente. Como tú muy bien dices, Juan, hay que escuchar, ver la necesidad y de acuerdo a eso nosotros creamos como artistas nuestra música para que vaya a fin y así podamos tener mejor contacto con todos ustedes. Luba, ¿y cuáles son esos mecanismos que se utilizan? ¿Qué tipo de herramientas existen para ustedes monitorear ese gusto de la gente, el saber cómo los están recibiendo? ¿Son qué? ¿Redes sociales? ¿Hay encuestas directas? ¿Hay focus group? ¿Cómo lo hacen? Juan, lo acabas de decir. Las redes sociales son sumamente importantes. Entiendo yo que es la herramienta número uno. La segunda, escuchar diferentes sectores, diferentes segmentaciones de edades y de esa forma llegamos a un fin y podemos llevar el producto. Luba, es importante que nos cuentes cómo fue esa llegada al campo de la música, o sea, por qué se ha convertido en tu pasión a la que le dedicas mucho tiempo y que la alternas con algunos negocios. Juan, a muy temprana edad, desde los siete años, formé parte de diferentes coros de iglesia. Luego de eso, llegamos ya a los 18 años para hacerlo un poquito más corto. Y hasta el día de hoy me he dedicado sumamente y fielmente a la música. En mi tiempo libre me dedico, como te expliqué, a los bienes raíces, adquiriendo un par de propiedades, no en condiciones tan óptimas, las arreglamos y revendemos. ¿Qué es un sistema de gestión y por qué es tan importante para una organización? De ese tema les voy a hablar con mi invitada, Luisa Fernanda Rodríguez de Psicotec. Luisa Fernanda, bienvenida. Y bueno, cuéntanos qué es un sistema de gestión. Bueno, hola Juan, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, te cuento. Un sistema de gestión son herramientas que tienen las organizaciones para optimizar, para gestionar, para planificar adecuadamente estrategias que permitan de esta manera poder optimizar nuestros recursos y ser mucho más rentables, poder satisfacer de esta manera las necesidades de nuestros clientes, tanto internos como externos, y de esta manera lograr una buena productividad y un buen desarrollo de las actividades diarias de nuestras empresas. Luisa Fernanda, ¿qué retos se pueden presentar cuando una empresa, una compañía, va a empezar a trabajar este tema de la gestión? Bueno, te cuento. Los retos pueden ser muy diversos, dependiendo en qué punto se encuentre la empresa. Pero por lo general, uno de los mayores retos que tenemos en las organizaciones en la actualidad es la resistencia al cambio. Es este momento donde empezamos a implementar los sistemas de gestión, empiezan a haber cambios organizacionales, cambios en la cultura, cambios en los procesos, en las estrategias de desarrollo, entonces hay veces que los colaboradores, la gerencia, tienen cierta resistencia al cambio y a lo que eso trae, es uno de los mayores retos. Y otro reto es, digamos, la planificación. El éxito de los sistemas de gestión depende en su mayor parte de la planificación que tengamos en momento de decidir implementar esos sistemas de gestión en las empresas. Yo creo que para esa resistencia al cambio, una buena estrategia es también revelar cuáles son esos grandes beneficios que uno tiene como organización cuando hace un buen proceso de gestión. Claro que sí. Precisamente los beneficios que nosotros tenemos al implementar los sistemas de gestión incluyen mucho tanto para la parte de la gerencia como para la parte de nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque cuando logramos optimizar recursos, optimizamos tanto la parte financiera como la parte humana. Y al optimizar esta parte, logramos de esa manera tener mucha más posibilidad de tener un buen trabajo a largo tiempo y también poder optimizar nuestros tiempos dentro de la empresa. Que no tengamos tantos reprocesos, que podamos tener un mejor desarrollo, que la empresa sea sostenible, que seamos reconocidos no solamente a nivel local, sino inclusive nacional o internacional. Y también los beneficios que puede incluir, más para que todo, para la parte de la gerencia es el beneficio de los gastos ocultos, de gestionar todos esos gastos ocultos que no vemos, porque con los sistemas de gestión optimizamos y prevenimos esto. Bueno, Luisa Fernández, ¿y cómo es la regulación de este tema? O sea, ¿quién dice si yo lo estoy haciendo bien, regular o mal? ¿Qué tipo de normas me rigen? Bueno, para los sistemas de gestión hay algo ahora en la parte internacional, que es la estructura de alto nivel, que viene estandarizada por la ISO. Eso es una netzone, se dice cómo se deben implementar los sistemas de gestión y para cada sistema de gestión hay una norma en especial. Para calidad es la 9001, para ambiental la 14001 y para la parte de seguridad en el trabajo es la 45001. Ahora, a nivel ya local, a nivel de Colombia, la parte obligatoria es el decreto 1072 del 2015, que regula la parte de seguridad en el trabajo. La de calidad es un poquito más difícil porque depende del sector económico, porque viene, por ejemplo, cuando tenemos sector alimentos, la parte inocuidad, la parte de sanidad y la parte ambiental se regula mucho por el 1076 del 2015, que es el decreto para el sector ambiental. Y ahora vamos a hablar de cómo aprender a hacer un manejo inteligente del capital del trabajo. Para mí es un placer presentarles a ustedes a Humberto Duque Rodríguez. Él es el coordinador de la Escuela de Ventas de De Mis Manos. Humberto, qué placer tenerte aquí en nuestro programa. ¿Y qué te parece si comenzabas dándonos la definición de qué es el capital del trabajo? Bueno, claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a utilizar un lenguaje simple para que todos nuestros televidentes puedan entender de qué estamos hablando. Cuando hablamos de capital de trabajo, de lo que hablamos es todo aquel recurso económico que requiere la unidad productiva para poder cumplir esas expectativas de entregar algo al mercado, a lo que está esperando. Bueno, entonces cuéntanos qué es lo que hay que tener en cuenta frente a la administración de ese capital de trabajo. Bueno, vamos a hablar de dos factores importantes que se deben tener frente a esta administración. Uno, que existe el capital de trabajo general, que es aquel que nos va a permitir pagar el arriendo, pagar los servicios, pagar la nómina, etcétera. Pero hay otro que debe ser prácticamente intocable y es este capital de trabajo productivo. Es aquel con el que compro la materia prima, la transformo, la vendo, vuelvo y recupero ese capital de trabajo, vuelvo y lo invierto, etcétera, etcétera. Hay que tener muy claro que esa segunda parte, ese capital de trabajo operacional o productivo, es intocable. Importante entonces tenerlo en cuenta. Entonces, ¿nos puedes hablar bien, como extenderte un poco más en esa clasificación del capital del trabajo? Bueno, perfecto. Mira, nosotros debemos tener presente que desafortunadamente hay unidades productivas que se endeudan cada vez más al ir pasando el tiempo de que van avanzando en la participación de la misma en el mercado. ¿Qué es lo que sucede? Que no tienen claro ese valor en unidad económica que requieren para producir. Entonces, se gastan el capital, van y piden un crédito, vuelven y retanquean el capital de trabajo sin entender que lo están haciendo. Entonces, lo primero que deben entender es, uno, ¿cuánto requiero yo para producir? ¿Y cuánto voy a lograr vender o recaudar en ventas con esa producción? Ejemplo, se puede decir que una empresa con 4 millones en capital de trabajo productivo podría llegar a vender al mes hasta 40 millones de pesos. Increíble esto. Y hay que conocer muy bien el tema. Entonces, cuéntanos por qué es necesario determinar ese capital de trabajo operativo, entenderlo muy bien. Bueno, ¿por qué hay que entenderlo bien? Hay que tener presente que este capital de trabajo operativo en algún momento puede surgir algunas variaciones en él. ¿Por qué? Porque viene un aumento de demanda en los productos que están ofertados por la empresa hacia el mercado. Entonces, hablemos de esos picos de temporada. Digamos que se vende calzado y el calzado tiene unos picos de temporada específicos que van a aumentar esos niveles de producción en la empresa. Pero para poder corresponder a ese aumento de producción, pues, lógicamente, hay que aumentar ese capital de trabajo. Entonces, así es donde decimos que hay un capital de trabajo que no podemos tocar, que es el específico. Pero hay otro capital de trabajo que debemos tener allí disponible y ya calculado para esos periodos donde nos aumenta. Sistema financiero colombiano, conózcalo y aprovéchelo. Y aprovechemos que está aquí Diego Martínez, el ex fundador de Focus, entrenadores en finanzas, la empresa que semana a semana, mes a mes, nos trae información en finanzas personales. Diego, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos qué se debe conocer sobre el sistema financiero colombiano. Bien, gracias por la invitación nuevamente y qué bueno hablar de este tema porque a veces nos es muy ajeno el tema del sistema financiero colombiano. Entonces, lo primero es decir que existe para cualquier necesidad financiera que tengamos que esto es regulado y controlado. Ahí es una parte muy importante para que para que de pronto no vayamos a caer en las garras de las cosas mal hechas que tiene diferentes mercados para operar. O sea, no funciona con un solo mercado, sino que son varios mercados los que existen dentro del sistema financiero colombiano que debo conocerlo para saber cómo incluirme. Porque a veces pensamos como no es que hablamos de temas como la inclusión financiera y es que a mí no me tienen en cuenta, es que a mí no me prestan. La mayoría de veces es porque yo mismo me niego la posibilidad como tal. Pero lo más importante aquí viene de conocer el sistema financiero para que tengamos la oportunidad de hacer las cosas bien y evitar que nos estafen, que nos timen financieramente. Bueno, qué te parece si nos hablas de cómo es la supervisión y control en nuestro sistema? Muy bien, entonces, mira, bien, cuando hablamos de esa parte de supervisión y control, tenemos que decir que existe el Congreso de la República, que el Congreso de la República es el que de alguna manera empieza a elaborar las leyes con las cuales vamos a empezar a operar. Existe un Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es el que el que habla de todas las políticas macroeconómicas. De hecho, ahorita que hay un tema bien bien como bien fundamental sobre la reforma tributaria, pues obviamente es una postura que hay que hace un ministro y la presenta al Congreso de la República para para su aval o para su rechazo como tal. Está el Banco de la República, que por mandato es el que nos cuida de tener altas inflaciones. Está la super financiera y el autorregulador del mercado de valores. Y hay también cosas para nosotros evitar perder el dinero como Fogafim, que es el que respalda los ahorros que nosotros tenemos en esas entidades financieras de Aneto. Bueno, yo estoy segura de que muchas personas deben estar pensando en cómo funciona el tema de divisas y el monetario en este sistema. Muy bien, Vianel. Como decíamos ahorita en una de las respuestas, existen varios mercados. Uno es el mercado de divisas y otro es el mercado monetario. El de divisas es el mercado de todas las monedas mundiales. ¿Y por qué existe? Porque operamos con diferentes monedas. Operamos con el dólar, operamos con el euro, operamos con las libras, con los yenes, con los pesos, con los soles, con un montón de monedas. Y por eso entonces necesitamos un mercado de divisas. Hay personas que saben hacer muy bien ese mercado de divisas para ganar dinero y entonces hacen todo eso. Y el mercado monetario es el mercado de corto plazo, que son inferiores generalmente a un año. Ahí hablamos de instrumentos de pronto menos conocidos, pero que han salido a la luz pública por temas de de pronto de malos manejos, como las repos, las simultáneas, las ETV, que son las transferencias temporales de valores, que son lo que se utiliza en el mercado monetario. Un tema fundamental, no solamente para el sector de la industria de la construcción, sino también para todos los emprendedores que en este momento están desarrollando sus sueños y sus propósitos de empresa. El tema de lo ambiental y lo sostenible. Hoy estoy aquí con Susana Lamp, que ella es jefe de gestión ambiental de Indural. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Wilson. Muy bien. ¿Qué diferencia hay, Susana, entre sostenibilidad y ambiental? Bueno, básicamente la sostenibilidad es un concepto muy amplio, es un concepto mucho más amplio, que se basa en cómo generar valor y asegurar que las generaciones futuras puedan seguir generando ese valor. Entonces, cuando ya estamos hablando de generaciones futuras, se trata de cómo generar valor, pero también cuidar el entorno en el que estamos. Y con entorno me refiero al entorno ambiental o natural, pero también el entorno social. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, es un concepto mucho más amplio, porque estamos hablando de sostenibilidad económica, que para los emprendedores es tan importante, pero también su sostenibilidad social con las comunidades aleganas, con la comunidad en general, y de nuestro entorno natural, es decir, cómo estamos cuidando el medio ambiente y manteniendo los recursos que nos permiten generar ese valor. Un empresario que inicia con su modelo de negocio, ¿debe pensar en este tema desde el inicio? Bueno, definitivamente, el tema de sostenibilidad hoy es fundamental, hoy es una de las macro tendencias a nivel de generación de empresa, y es muy importante porque lo que nos dicen las sostenibilidades, cómo mantengo generando valor, cómo genero valor a través del tiempo, y aseguro que siempre pueda tener los recursos y el entorno para poder generar el valor. Entonces, definitivamente, si un empresario quiere montar una empresa que lo que quiera es que se mantenga en el tiempo, tiene que tener el concepto de sostenibilidad, además, porque el concepto de sostenibilidad hoy es un diferenciador. Se está volviendo en un obligatorio, pero hoy es un gran diferenciador que da muchas oportunidades de negocio. Si nos vamos con el ejemplo de la empresa de zapatos, ¿qué materiales estás utilizando para producir zapatos? Hoy hay empresas en Colombia que producen zapatos a través de plásticos reciclados y generan esquemas de economía circular. Entonces, ¿cuáles son tus materiales? O si definitivamente yo quiero trabajar cuero, listo, ¿qué cuero? ¿de dónde lo vas a obtener? Pero además, ¿de qué vas a hacer la suela? ¿de qué vas a hacer los cordones? O sea, todos los materiales de dónde salen. Y desde lo social, ¿cuál es tu enfoque social? Y no estoy diciendo que tienes que dar donaciones o tienes que tener filantropía, no. ¿A quién contratás? ¿Cómo lo contratás? ¿Qué impacto se está generando en la sociedad en la que estás? Recuerden amigos que estos contenidos los pueden encontrar ampliados en nuestro canal de YouTube Negocios en TM. Nos vemos la próxima semana en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!